¡Hola de nuevo! En el anterior capítulo dije que no importaba tu nivel para realizar este curso, así que este capítulo va a ser el más introductorio de todos, para empezar a familiarizarnos con el programa Procreate en el iPad. Vamos a escoger un lienzo adecuado, pero ¿por dónde empezamos? Supongo que no vamos a empapelar un edificio enorme con nuestro dibujo, pero tiene que verse bien al menos al subirlo a las redes, o al imprimirlo en una A4 o incluso en una A3. Los lienzos predeterminados de Procreate están bastante bien, yo escogí la A4 que viene en el programa y con este puedo hacer prints, copias en papel, y subirlos a las redes y se ve bien. Aunque ten en cuenta que redes como Instagram ya de por sí van a bajar la calidad de tu imagen. Da igual el formato que escojas, eso sí, siempre parte de una resolución de 200 o 300. Por si acaso, yo trabajo siempre con un mínimo de 300, aunque ocupan más espacio. Y para los curiosos, el lienzo predeterminado que voy a usar yo, tiene una anchura en píxeles de 2480 y una altura en píxeles de 3508. Y el ancho y la altura físicos son de 210 milímetros por 297 milímetros, es decir, un A4 normal y corriente. Así que da igual si tu lienzo es cuadrado, horizontal o vertical, siempre y cuando partas de los mínimos que te propone el Procreate, que están bastante bien. Eso sí, no recomiendo empequeñecer estos lienzos que te propone el programa. Genial, ya tenemos un lienzo. Vamos a ver rápidamente los pinceles. Los de este programa son muy completos y en un principio no es necesario descargarlos de fuera. Hazlo solo si te llaman mucho la atención. En este punto yo no puedo decirte qué pincel te va a ir mejor, porque siempre que empiezas en un programa de dibujo, lo primero que hay que hacer es probar todos e ir guardando o añadiendo a favoritos los que más te gusten. Como puedes ver, aquí están muy bien ordenados. Para mis bocetos me gusta imitar un lápiz real de grafito, así que siempre recurro a la carpeta boceto y para mi ilustración del astronauta utilicé el lápiz 6B concretamente. Pero repito, utiliza el que te haga sentir más cómodo. Te recuerdo que pulsando el botón más en la sección de pinceles puedes ajustarlos todos todavía más. Por ejemplo, yo bajé la presión de varios porque al principio sentía que apretaba demasiado con el lápiz en la pantalla y de esta forma ahora va muy fluido. Se desgasta menos la punta y parece una hoja de papel real. Ajustalos como desees y utiliza los que quieras, así que a partir de aquí ya no hay normas. Por cierto, en la parte izquierda de la pantalla tienes un menú con tres elementos muy simples. El primero es el tamaño del pincel y aquí podrás ajustarlo como quieras e ir variando de tamaños en todo momento. La segunda barra es la opacidad del pincel. Si la bajas por completo, el pincel será completamente invisible. Quizá te venga bien dejarla por la mitad cuando hagamos el boceto para que sea más suave. Y por último, el cuadradito del medio es un cuentagotas, pero este ya lo utilizaremos más adelante. Debes saber que Procreate es un programa muy intuitivo y rápido, así que te daré un par de trucos que quizá te sean útiles para realizar esta ilustración. Para borrar algo que no te gusta, solo tienes que pulsar la pantalla con dos dedos a la vez y se borrará. Para volver a rehacerlo, pulsa la pantalla con tres dedos. Y para hacer una forma geométrica perfecta, que por ejemplo en mi caso mi ilustración tiene un sol perfectamente redondo, dibújalo a mano alzada, pero deja el lápiz presionado durante un segundo sin levantarlo. Al mantener el lápiz, el programa interpreta la forma que estés haciendo. Círculo, cuadrado, triángulo, curva, etc. Ah, y si mientras haces esto, además con la otra mano, pulsas la pantalla suavemente, esta forma se hará totalmente perfecta, con todos los lados iguales. ¿Qué más? En la barra del menú superior de momento solo nos interesa el lazo, con el que puedes seleccionar cualquier cosa y transformarlo con la flecha de al lado. Tómate tu tiempo para explorar todas las opciones que tiene esta herramienta, porque tienen formas libres, uniformes, imanes, un poco de todo. Cuando tienes algo seleccionado con este lazo, prueba a deslizar tres dedos hacia abajo en la pantalla y te aparecerá el menú básico de copiar, pegar, cortar, duplicar, etc. Quizá ahora mismo no lo necesites mucho, pero seguro que te va a ser muy útil. En la parte derecha del menú, además de los pinceles, tenemos el dedo, que de momento no nos interesa, la goma de borrar, las capas y la paleta de color. De momento vamos a centrarnos en hacer el boceto e intentar plasmar nuestra idea inicial de la mejor forma posible. Ya en próximos capítulos exploraremos los modos de capa, los colores y la fantasía en general. Bien, si tu nivel de familiaridad con Procreate es avanzado, este capítulo habrá sido un paseo para ti. En cambio, si acabas de empezar, no te preocupes, te recomiendo tomarte tu tiempo explorando todas las herramientas de las que hemos hablado antes de lanzarte con la ilustración final. Por cierto, un pequeño spoiler. Vamos a trabajar esta ilustración con planos y línea. ¿Por qué? Porque es una forma muy sencilla de abarcarlo. Así que te recomiendo encontrar un pincel cuya línea te guste mucho para el boceto y otro para el lineart. En mi caso, te recuerdo que utilizaré el mismo para el lineart, el lápiz 6B, porque a mí personalmente me gusta ese toque desgastado del lápiz. Pero quizá tú buscas una línea muy precisa y muy limpia, como por ejemplo usan en el manga, así que te dejo tiempo para explorar. Hay mil maneras de abarcar una ilustración final, ni siquiera yo siempre dibujo con línea y planos, pero en este curso simplemente vamos a hacerlo así para poder explicar cada cosa por separado. En el próximo capítulo vamos a empezar a tope con la anatomía, a cartonizar a partir de líneas geométricas y explicar la línea de acción. Así que ve pensando en tu personaje principal. Nos vemos. ¡Gracias!